Saludos de nuevo a todos nuestros espectadores de acá de Picole Magazine en Italia. Esta vez cortamos nuestro Picole Magazine a México, un hermoso país que también tiene iniciativas interesantísimas y por supuesto a favor de la comunidad trans. Hoy entrevistaremos a Tania Vásquez, quien es la directora de la Asociación Mujeres Trans Famosas Toluca en México. Bienvenida, Tania, al Picole Magazine. Saludos a Picole Magazine hasta Italia. Saludos desde México. Saludos a todo tu auditorio. Tania, es un placer conocerte. Hemos podido ver en muchos artículos de prensa, en muchos artículos que han sido publicados en las redes sociales que estás desarrollando una serie de actividades a favor de la comunidad trans en México en este momento especial de la situación de la pandemia que afecta al mundo entero por el coronavirus, ¿cierto? Cierto, el proyecto se llama Un Toque de Ayuda. Es impulsado efectivamente por el colectivo Mujeres Trans Famosas Toluca. Es un colectivo donde ha acogido a trabajadoras sexuales, estilistas de todos los ramos diferentes, ¿no? Por COVID-19 se implementó este proyecto con el fin de beneficiar a mis hermanas trans, quienes por históricamente están invisibilizadas aquí en el Estado de México, en varios estados de la República Mexicana. No hay una identidad de género. Entonces, eso nos hace estar invisibilizadas jurídicamente. Eso repercute en no poder tener acceso a un préstamo porque aparecemos como homónimos. Nuestra apariencia no concuerda con nuestra credencial de lector. Entonces, no podemos adquirir un préstamo para poder resguardarnos en nuestros domicilios, en nuestras casas, por la pandemia generalizada que se está viviendo por COVID-19. Ese en sí fue el punto por el cual se creó emergentemente, porque nadie tenía pensado que fuera a pasar esto a nivel mundial por COVID-19. Entonces, fue un plan emergente para apoyar a las compañeras transexuales que no pasarán hambre. ¿Por qué? Porque el trabajo empezó a disminuir, no nada más para nosotras, para más del 75% de los mexicanos. Ok. ¿En qué consiste el programa Un Toque de Ayuda, Tania? Consiste en reducir costos para que no haya hambre, para erradicar el hambre. Se trata de reducir costos. Por ejemplo, acá en México, un costo de comida está entre 50 a 60 pesos. Nosotras los damos entre 25 y 30 pesos. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras compañeras ya no están trabajando. Están saliendo, están arriesgando sus vidas, todavía su salud, al salir a trabajar, porque no tenemos ningún apoyo de ninguna institución. Si bien se sabe que en México, pues, la comunidad LGBT y más la comunidad transexual, siempre hemos sido segregadas, aurilladas a la violencia y a la precarización. Entonces, en sí, te comento, fue por esta situación. Después se unieron mujeres cisgéneros. Es un proyecto 100% incluyente, donde realmente debemos quitarnos las etiquetas si eres heterosexual, si eres lesbiana, gay, transexual, porque al final de cuentas todos somos iguales. Lo único que nos diferencia son las desigualdades económicas, porque fuera de ahí todos somos iguales. Excelente. Sabemos también que has tenido o tienen un servicio de lo que es un comedor abierto, precisamente para contrarrestar todas estas necesidades. ¿Qué nos puedes decir sobre ese comedor, Tania? Sí, este comedor se llama un toque de ayuda. Se prepara el alimento. Por ejemplo, las compañeras son mujeres transexuales las que se solidarizaron con la sociedad en general y ellas son las que están cocinando sin ningún costo alguno. Ajá. Solamente es por pura solidaridad. Entonces, hay que llevar gente. Hay que llevar gente. La gente llega, perdón, y toca y se le da el alimento para llevar. Precisamente por la contingencia sanitaria que no podemos albergar, o al menos no se puede atender a ningún comensal por la situación de COVID-19. Ok, perfecto. ¿Y este comedor es atendido también por chicas de la comunidad trans, o también se han incluido, como has dicho tú, hace un momento las mujeres y género y, digamos, toda la sociedad sexo-diversa, la comunidad sexo-diversa? Efectivamente, se ha unido. Hemos tenido muy buena aceptación. Ha habido mucha gente que se está uniendo, se ha solidarizado, quiere apoyarnos o bien en la cocina o bien en donaciones. Sí se están aceptando donaciones en especies solamente. Donaciones que se utilizan se transforman en comida ya para comer. Y nosotras lo damos, te digo, a un costo de 25 pesos. Pero también hay gente que viene y paga dos comidas y se lleva una. ¿Por qué? Porque quiere aportar de esa manera que alguien que venga, que realmente sea una persona vulnerable y que no tenga dinero para cubrir sus alimentos, se le donará al 100% sin ningún costo. Ese se trata del tema. Hemos dado a la tarea de las mismas donaciones. Hemos salido a las calles. Hemos visitado a los pepenadores, la gente que recoge la basura. Hemos buscado la gente de los hospitales quienes están cuidando a sus enfermos. Hemos visitado a varios puntos vulnerables porque las mujeres transsexuales no somos las únicas personas vulnerables. Habemos muchas identidades y muchos sectores vulnerables. Entonces, se trata de ser 100% incluyentes. Si la sociedad nos ha segregado y nos ha discriminado, nos ha orillado por muchas generaciones, nosotras no lo vamos a hacer. Se trata de crear un mundo mejor, donde realmente haya desigual, donde todos seamos iguales. Qué bien, de verdad que es un lindo gesto, una iniciativa bastante excelente, por la cual desde acá desde Tico de la Mega, si te extendemos a ti y a todas las personas que están contigo dentro del proyecto, un toque de ayuda, nuestras más sinceras felicitaciones. Entonces, instamos a toda la comunidad en México, en Toluca, donde te encuentras, ¿no, Tania? Así es, Toluca estaba en México y en México. Ok, lo instamos entonces a todos ustedes a colaborar, a adherirse a esta espectacular iniciativa que lleva actualmente Tania Vázquez, directora de la Asociación Mujeres Trans Famosas de Toluca, que por supuesto ya vemos una de las particularidades por las cuales podríamos decir que es famosa, porque sinceramente con este tipo de actividades y este tipo de iniciativas se pueden distinguir de muchas otras personas. Tania, ya para finalizar esta espectacular entrevista que nos encantaría luego profundizar en una próxima entrevista contigo, en presencia de algunas otras de las chicas colaboradoras en este espectacular proyecto, sirvan las cámaras de acá de Picole Magazine para que tu persona pueda ser una invitación a toda aquella persona a colaborar y a estar contigo en este hermoso proyecto. Claro que sí, les mando un fuerte abrazo a todos los que nos ven y pues sí hay que ser solidarios de cualquier parte del mundo. Esta contingencia y esta pandemia generalizada que nos haga ser más humanos, que valoremos lo que tenemos, por favor, compartamos un poco a la gente que no le afecte el bocillo, compartamos un poco. Nos están en nuestras páginas Mujeres Transfamosas Toluco y también ya se encuentra la página de Un Toque de Ayuda. Síganos por favor, denle en la, es algo muy importante. Así es, así es. Realmente entonces ha sido para nosotros un placer, Tania, tenerte delante de nuestras cámaras, saber de esta espectacular y hermosa iniciativa que una vez más aplaudimos y una vez más felicitamos a ti, a tu equipo y a toda la organización y a todas aquellas personas también que han colaborado con esta espectacular iniciativa, la cual, repetimos, pueden seguir colaborando a través de los enlaces que ha aportado Tania Vásquez, quien es la directora y principal figura de este proyecto. Y por supuesto, Pico de Megasin queda ya pendiente para una próxima entrevista donde podemos profundizar un poco más sobre este tema y este espectacular proyecto que se lleva a cabo en Toluca, México. Para nosotros es un gran placer, Tania, te repetimos, nuestras puertas están abiertas siempre para ti y todo tu equipo. Muchísimas gracias, un abrazo a la distancia y pues ahora sí que les mando bendiciones y que ahora sí que esperemos pronto en Dios salir de esta pandemia generalizada y que realmente borramos retomar nuestras vidas diarias cotidianas, pero con sensibilidad, con solidaridad. Así es, con toda la razón y chicos y chicas, entonces ha sido para ustedes por el momento la entrevista con Tania Vásquez, la directora de la Asociación Mujeres Transfamosas Toluca en México, un hermoso país y por supuesto desde acá, desde Italia, les tendemos un abrazo cordial y caluroso para todos ustedes mexicanos y siempre aplaudiéndose a espectaculares iniciativas que tienen ustedes. Esperemos entonces que eso sirva de ejemplo para el mundo entero y nos vemos en una próxima entrevista. Primero digo, saludos hasta Italia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!